hola muchachas como están como han estado mis reinas buenas tardes hay muchachas no les he grabado porque he estado mal me he sentido mal y ni ganas daban de grabar la verdad pero bueno pues ya estoy aquí les grabé el domingo pasado un pedacito de el cumpleaños de mi niño este se los voy a dejar por aquí hola hola muchachas cómo están buenas noches ya es noche muchacha ya son las 8 de la noche hoy es domingo 12 de enero y bueno pues les grabó ya bien tarde porque una que es domingo otra que es el cumpleaños de mi peque de mi hijo el menor y bueno pues desde la mañana hemos estado pues comprándole porque para el desayuno ahorita que para la cena y este y bueno pues aquí estoy grabando les un poquito de lo que le hicimos a mi niño por acá está mi esposo muchachas él es mi esposo hoy si descansó tenía muchas cosas que hacer en la casa pero pobrecito está muy está muy trabajado dice hoy no hago nada entonces pues sí muchachas les le hice en la mañana le hicimos le compramos barbacoa y este en la mañana le compramos barbacoa y escote consomé y bueno ya después nos lo llevamos a comprarle pues que su pastel que a ver que quiere de comer el chamaco y bueno pues quiere y quiso este hojaldras con mole y este ensalada rusa ensalada de mayonesa y bueno pues hay que darle gusto al chamaco este bienvenidas muchachas aunque sea un ratito que les grave y mañana les sigo grabando otro vídeo pero bueno pues ahorita les voy a demostrar como voy a hacer mis hojaldras porque van a ser hojaldras diferentes van a ser hojaldras con ajonjolí en la capa como si fuera el pan de hamburguesa pero estas tienen ajonjolí entonces ahorita las veo muchachas bienvenidas y vamos a comenzar miren muchachas así quedo este tiene pollito con mole y la ensalada rusa por acá también para mis hijos el de mi esposo el trapito con el que nos limpiamos las manos y bueno ahorita las veo muchachas para que coman compre compartamos el pastel con ustedes miren 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 pues y bueno muchachos, así es como termino mi noche les grabé un poquito del pastel de mi niño ya miren ya lo partimos ya estamos comiendo pastelito yo estoy tomando coquita y pues ya, ya nada más que terminemos nos bañamos, ya mis hijos ya empezaron a bañarse y esto es todo por hoy mañana les comienzo un video desde temprano felices sueños hasta mañana que creen muchachos que el domingo fuimos a bodega borrera y esta un prichos no esta muy surtido y es muy chiquititito tiene nada más un como se le podría decir una división un panel una cosa en medio de que tiene nada más de productos no tienen muchos pero entre esos me encontré unas cositas me las voy a enseñar dejen voltear la cámara miren no compre muchas cosas compre nada más tres miren estas flores amarillos ahora quiero poner mi decoración para para este primavera en amarillo muchachos en el canal de manualidades les voy a enseñar a hacer florecitas más o menos así de este tamaño así pero con foamy se ven muy bonitas yo creo que hasta lucen más que las de tela se las voy a llevar y otras de papel crepe que ya ven que se están usando por ejemplo así o este rosas pero son grandotas son un poquito más grandes que estas y también les voy a enseñar a hacerlas por allá por el canal de manualidades así de que si no están suscritas allá corran a suscribirse que van a estar buenos los videos miren me compre este guante que es pues para el 14 de febrero y un poquito más y casi no tiene no tiene corazón es más que estos acá abajo y a lo demás ah no si si tiene no se los había visto pero igual lo puedo ocupar para después este lado es rojo y me compre este que este lo quiero pintar de color ya sea dorado o plateado para mi sala tengo muchas ganas de las letras esas que son como color cromo ya mejor me compro la pintura de color cromo y la pinto de ese color no se a ver porque también blanco está bonito pero pues si se nota que es plastiquito y no me gusta y yo ya tenía esta esta nueva que venía en un set de tres traigo otra en uso y esta esta nueva y tengo esta que es del año pasado así es de que este año no compre toallita para el 14 de febrero y bueno hoy es sábado sábado no recuerdo que día sábado 18 me parece de enero y bueno ya es tarde ya son 3.34 y andaba yo haciendo que hacer y ahora tengo mis ayudantes están dos de mis hijos ayudándome andaba haciendo que hacer andaba cambiando este cosas ya terminando de quitar toda la decoración de invierno y bueno pues dije bueno pues les voy a grabar un aunque sea un ratito a las muchachas porque pues las estoy dejando sin vídeo y no se vale verdad en el canal de manualidades si subí otro vídeo me parece uno o dos que ya tenía y este y no he no he subido aquí nada entonces pues muchachas buenas tardes bienvenidas y vamos a comenzar yo estoy ahorita terminando de sacudir ya sacudí mi las cosas de mi cuarto este voy a ir a lavar mis trastes y mis hijos pues me están ayudando van a ayudarme a barrer y a trapear a lavar el patio yo voy a lavar todo lo de la cocina y el baño y bueno pues muchachas desde que vamos a empezar mis reinas les mando un besote lejos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Les quiero mucho. Les mando besos, abrazos, lluvia de bendiciones y no se olviden que ustedes y yo tenemos una cita en el siguiente blog. Diosito, Diosito me las bendiga. Bye. 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 Bye.